Magistrado, ¿le puedo dar un minutico? ¿Qué tiene que decir frente a toda esta situación que se ha presentado con ustedes? ¿Qué tiene que decir frente a toda esta situación, magistrado? Es inocente. Magistrado, ¿inocente? ¿Insiste usted en que es inocente de toda esta situación? Magistrado, ¿qué tiene que decir? ¿Cómo se declara inocente? Magistrado, ¿inocente? Perdón, perdón.